Gracias por continuar con nosotros, ahora abordaremos un tema muy importante porque la migración se ha vuelto una realidad en nuestro país, se trata de ejercicio del notariado para extranjeros, es por ello que se encuentra el doctor Isidro Trujillo que estará profundizando en este tema. Un gusto doctor de compartir nuevamente este espacio con usted. Muchas gracias a usted mío compartir con ustedes aquí y con el mundo entero a través de Canal 10. Así es doctor, bueno nos comentaba previamente que es difícil estar en el extranjero y querer solucionar algún problema legal, sin embargo hay una solución que muy pocos nicaragüenses saben y que es importante que sea de su conocimiento. Sí, nuestro país de Nicaragua se ha vuelto un país migrante, ya como muchos de estos países, sin embargo la población cuando sale a migrar nunca se prepara y esto le ha pasado ahorita en estas oleadas de migración masiva que hemos visto de parte de nuestros hermanos nicaragüenses. ¿Qué pasa? Nadie se ha preparado dando un poder a alguien que lo represente aquí en Nicaragua por las futuras necesidades que se le presenten en el ámbito legal una vez que estoy fuera del país. Y digo, si puedo hacer una proporción tal vez un 2% de todos los migrantes han dejado un poder a alguien de confianza, poder generalísimo por ejemplo. Y de ahí un 98% se han ido sin dejar un documento que los pueda hacer valer y pueda representarlo aquí en Nicaragua. Entonces, la población después cuando quiere comprar una casa aquí en Nicaragua a su nombre no lo puede hacer porque no tiene alguien que lo represente, no tiene ningún apoderado. La población cuando de repente enfrenta un proceso judicial no tiene cómo estar representado legalmente en un juicio, aunque esté fuera del país. No tiene por ejemplo una representación para poder abrir un juicio contra otra persona, no puede hacer un tipo de negocio, alguna transacción, tramitar un divorcio por ejemplo, porque no tiene quien lo represente aquí en Nicaragua. Entonces, ¿qué hace la mayoría de la población? Tiene que andar en las embajadas porque la institución del notariado es una función que la justicia confía, en valga la redundancia, en los notarios públicos, pero también en otras personalidades, otros funcionarios públicos. Entre ellos, los cuerpos diplomáticos y consulares son parte de esta institución del notariado y pueden ejercer la notaría en otros países cuando se trata de nicaragüense. Pero vean, ese es un trámite engorroso, muchas veces tienen que andar haciendo dos o tres visitas a la embajada, que los programen y hasta el mes le pueden resolver. A ver, ahora, también tenemos la oportunidad que la misma ley del notario nicaragüense nos permite de que los notarios, valga la redundancia, nicaragüenses que se encuentren de paz en el extranjero, pueden ejercer el notariado en otro país, siempre y cuando el efecto de ese contrato que se desarrolle lo surta aquí en Nicaragua. También, siempre y cuando se haga un negocio entre dos nicaragüenses que se encuentren en el extranjero. Por ejemplo, un divorcio. Dos personas que se quieren divorciar en el extranjero, bien lo pueden hacer de forma voluntaria, cuando no hay hijo, ante un notario que tenga los años de ejercer el notariado aquí en Nicaragua. Pero de paso se encuentren en Estados Unidos, en España o cualquier país europeo, en Panamá o cualquier país centroamericano. Y entonces sí pueden divorciarse ante él. Una compraventa se puede realizar también entre dos nicaragüenses que se encuentren en otro país. Lo pueden hacer ante un notario nicaragüense que se encuentre de paz en ese país, ya que no sea el domicilio. O sea que la jurisdicción de los notarios no solo se limita al país de Nicaragua, sino que se extiende más allá, siempre y cuando el contrato surta efecto aquí en Nicaragua. También cuando el contrato surta efecto aquí en Nicaragua, se puede celebrar entre un nicaragüense y un extranjero, pero como digo, el requisito es que surta el efecto aquí. Por ejemplo, la compraventa de una propiedad, una finca, una casa, cualquier negocio, se puede hacer cuando la propiedad está aquí en Nicaragua. Entonces un extranjero puede comprar ante un notario nicaragüense, hacer la escritura con un nicaragüense que se encuentra en otro país. Partiendo de ahí, doctor, alguien que está previendo viajar y residir en otro país, que no sea Nicaragua, ¿cómo debería prepararse legalmente antes de partir? Lo más común, y yo lo he dicho en varios programas, de que tienen que prepararse dejando un poder. Por lo general, lo que se deja es un poder generalísimo. Generalísimo es para que lo pueda representar en todos los ámbitos, para que esa misma persona pueda, en su nombre, dar otros poderes especiales, especialísimos, especiales de representación. Cualquier otro contrato pueda celebrar en su nombre una persona. Pero ese poder generalísimo debe darse a una persona de su entera confianza. La mayoría busca a su mamá, a su papá, otros buscan a sus hermanos de confianza, algunos buscan a su esposa, a su esposo, pero tiene que ser una persona de su entera confianza, porque cuando damos un poder generalísimo, estamos poniendo en las manos de aquella otra persona toda nuestra representación en el ámbito patrimonial y en el ámbito personal. Doctor, antes de continuar con este tema, tenemos una llamada a lo muy buenos días. Gracias por llamar. ¿Cuál es su consulta o comentario? Le escuchamos. Buenos días. Es que mi marido viajó. Entonces yo le quería preguntar al doctor. Él me dejó un poder para ir a retirar el pasaporte, pero no me lo quisieron dar. Le quería preguntar al doctor qué podía hacer con ese caso. Muchas gracias. Deje sus datos al interno para que el doctor les pueda comunicarse mucho mejor con usted. ¿Qué puede hacer en este caso nuestra amiga televidente? Hay trámites que son personalísimos. Por ejemplo, el trámite de cédula. Con un poder no puede una persona ir a hacer un trámite de cédula. Es personalísimo. El trámite del pasaporte es personalísimo. Si la persona no lo pudo hacer aquí en Nicaragua, lo puede hacer a través de la embajada. Eso no lo puede resolver un notario. Entonces, esos trámites personalísimos de cédula, licencia de conducir, portación de armas y trámite de pasaporte, si no lo hace aquí en Nicaragua, ante las autoridades de migración o la autoridad que corresponda, lo tienen que hacer obligatoriamente a través del cuerpo diplomático que se encuentra representando a Nicaragua en el país donde se encuentre. Eso sí. Pero los poderes sí los podemos hacer los notarios. De tal manera que ustedes se pueden acercar a un notario que ande de pase en cualquier país que se encuentre y pueden hacer sus poderes generalísimos para que los representen aquí en Nicaragua. ¿Hay alguna otra gestión personalísima? Bueno, dentro de los trámites personalísimos hay algunas gestiones que se hacen diferentes en la policía, por ejemplo, las portaciones de armas, sacar la documentación, por ejemplo, el récord de policía es personalísimo, sacarlo, no limpiarlo, que es muy diferente. Entonces, hay varios trámites que son personalísimos que tienen que ver con identidades nuestras. De ahí lo demás puede hacerse por representación y eso sí lo puede resolver a través de un notario nicaragüense que se encuentre en el extranjero o que ande en el extranjero, porque de repente nos podemos encontrar, yo me puedo encontrar, por ejemplo, la próxima semana en Estados Unidos y puedo atender a la gente, decirle, mire, ¿quieren hacer sus poderes? Lo hacen ahí y el poder suerte efecto en Nicaragua. Así se puede encontrar cualquiera de los más de 35 mil notarios que existimos en este país, se puede encontrar en cualquier parte del mundo y ahí se encuentra un nicaragüense, puede hacer uso del servicio de él para poder dar los poderes que necesite. Los poderes digo porque no puede ser solo el poder generalísimo, que es el más recomendable, pero también puede ser poderes especiales de representación, poderes especiales de representación y gestión, puede ser un poder para poder ejercer el cuide y crianza de un menor de forma temporal. Entonces hay diferentes tipos de poderes que se pueden realizar, poderes especiales para acusar penalmente y poderes especialísimos para divorciarse también, lo pueden dar ante un notario nicaragüense. ¿Recomendaciones generales para nuestros amigos? La recomendación, si usted quiere emigrar a Estados Unidos, a Panamá, a Costa Rica, cualquiera de esos países que son cotizados por la migración, por la población migrante, siempre deje su poder generalísimo. Y si ya migró y no lo dejó, entonces le recomiendo que se convoque con un notario que quizás tenga visa americana, nosotros tenemos ese servicio también, para que pueda dar su poder y que pueda estar representado aquí en Nicaragua por si después quiere hacer compra incluso de propiedades, porque por lo general de eso se trata. Las personas que emigran vienen y hacen dinero allá y tratan de invertir en Nicaragua. Para que puedan invertir en su nombre, lo pueden hacer a través de un poder generalísimo que se le da a una persona que tiene que ser de su entera confianza. ¿Algunos factores de riesgo que podamos recordarle a nuestros amigos televidentes para que sean sumamente cuidadosos? El factor de riesgo aquí principal es la cuestión de la confianza. Acuérdense, porque nosotros tenemos una mente cambiante. Hoy podemos estar bien, mañana podemos estar mal, incluso con nuestras parejas. Hay personas que le dan este poder generalísimo a su pareja. Y acuérdense que las parejas, por ley, no estamos obligados a vivir eternamente atornillados a una sola pareja. Podemos divorciarnos, podemos pensar diferente, podemos enamorarnos otra vez, qué sé yo. Y entonces quedamos en el mismo problema. Entonces, el factor de riesgo aquí es que tiene que preocuparse la persona por evitar dárselo a alguien que pueda cambiar su mentalidad en el momento que está fuera del país. Sino que hay que dárselo a alguien de su entera confianza para no correr ningún riesgo. Esa persona ejerza ese poder de acuerdo a lo que realmente la persona que está en el extranjero quiere que lo ejerza. Una buena representación como si fuera ella misma, defendiendo siempre los intereses de la persona y no se convierte en un problema más bien. Una amiga televidente nos comenta, tengo un hijo y el papá está en el extranjero. ¿Cómo hago para que cumpla con la pensión alimenticia? Vea, esta es otra situación. Ahí nos encontramos ante nuestro ordenamiento jurídico con un pegón. Primero, decimos, la pensión de alimento tiene que ser, es un proceso declarativo. que un juez de familia declare de que esa persona está obligada a dar alimento hasta por un monto tal según sus ingresos. Eso se puede resolver, porque la ley, ahora el Código Procesal Civil de Nicaragua, ha establecido de que se puede notificar por edicto a las personas que no se encuentren en el país o que no se conozca el paradero de donde se encuentren. Entonces, eso se supera con la publicación por edicto que antes se hacía en la prensa o el nuevo diario, ahora se hace a través de la página web oficial de la excelentísima Corte Suprema de Justicia. Las tres publicaciones y está notificado. Si en los 30 días no sea persona, el juicio continúa y se le impone la pensión de alimento. El problema está cuando vamos a exigir esa pensión de alimento, porque si la persona está en el extranjero, lo que cabe aquí es la acusación por incumplimiento y si la persona no está en el proceso, no avanza el proceso en que la acusación esté pendiente. Sin embargo, tiene sus ventajas, porque cuando ya está declarado el monto que debe dar, eso se va acumulando. Esa persona cuando venga aquí, lo que va a tener es una jarana enorme con la persona que ejerce su hercudicrianza. Entonces, la recomendación es que hagan siempre la demanda, le declaran la pensión de alimento y después ya saben que es una deuda que está adquiriendo esa persona que cuando regrese obligatoriamente va a tener que pagar. Muchísimas gracias, doctor, por llevar todos estos temas de interés a nuestros amigos televidentes. Era muy necesario. Muchas gracias a usted.